¡Alexis Sánchez! ¡El Niño Maravilla! ¡Alexis! ¡Toma Carrera, le pegó! ¡El Niño Maravilla, que brilla, que brilla! ¡Chile campeón! ¡Alexis Sánchez! ¡Le da el título a Chile! ¡Chile, Chile, Chile, Chile! ¡Chile, Chile! ¡Chile, Chile! ¡Chile, Chile! ¡Con Chetumaker comenzó la noticia! ¿Sabes por qué llevo el número 7? ¡Porque yo soy la séptima maravilla del mundo! ¡A ti te digo Messi! ¿Me entendí? ¿Me entendí? ¿Me entendí? ¡Y ahora! ¡Este es curazón! ¡Qué rico! ¡Comenzamos con la más incompleta! ¡Delichu! ¡Papá! ¡Desinformación del Ecuador y del mundo! ¡Uy! ¿Dónde la viste? ¡Yo soy Alexis Sánchez, el Niño Maravilla! ¡A ti te diste pulga, pero parecí la villa! ¡Chile, Chile, Chile! ¡Chile, Chile, Chile! ¡Chile, Chile, Chile! ¡Chile, Chile! ¡Chile, Chile! ¡Chile, Chile, Chile! ¡Primer domingo de junio en Noticias! ¡Bienvenidos desinformadores del Ecuador y del mundo! Bienvenida, Carlita, mi Otto. ¿Cómo estás, mi amor? Ahí estoy, más o menos. Fue campeón La Roja. Buen partido. ¿Qué decir, no? No puedo decir nada. La verdad, el que gane el mejor. El que mete los goles es el que gana. Pero comencemos con algo de baile. Un baile sensual, pero también ardiente. Sí, mucho fuego. Un baile bien caliente. Así que vamos a levantar esto y yo me quiero olvidar de lo que pasó. Así que vamos a ver la nota porque la verdad que está muy buena. A todas las mujeres bonitas de Ecuador, esto es Curaçao. Una de las islas más paradisiacas del Caribe. Tiene 35 playas. Pues nosotros íbamos a Mambo, playa donde se baila el ritmo del tambú. Comenzamos por Williamson, la capital. Cerca de allí está Mambo. Ahí estamos, no, nos estamos yendo de rumba, samba y mambo. A grumbear, se dice. ¿Cómo se dice empateamiento? Fiesta. Y en inglés, party. Y en holandés, face. ¿Como subiendo al face? Pues estos güeyes, los corazoleños hablan en cuatro idiomas. Holandés, papiamento, inglés y español. Pero además en Mambo, hablan con el cuerpo. Hello, noticias. Aquí está Hemingway, allá está Mambo. Ah, esto es Hemingway. Ya. ¿Y qué es para el viejo y el mar? Nada. No. ¿Y usted? Yo de Curaçao también. Ah, yo pensé que era de Ambato. No, ¿de dónde? De Ambato. ¿De dónde es Ambato? De Ecuador. No. Hola, Duchi. Hola, Duchi. Poco leche, te veo. Ah, ja, ja, ja. Pero no hemos saludado. No, verdad, son con tres, ¿no? Una, dos, y tres. Y en Ecuador es solamente uno. Así. 35 playas dan la vuelta a toda la isla en Curaçao, pero nosotros buscamos a Mambo. Le pregunto al papi. ¿Dónde está Mambo? Dice. Mambo está ahí. ¿Ah, Mambo está ahí? Ahí está Mambo, gracias. Ahí está el papá y ahí está el niño, el chitpayate. ¿Qué hago en Mambo? Aquí es muy común el café con leche. ¿Qué pasa? Yo quiero Spaniel, ¿no? Ella, ella, ¿cómo dice? No, ni canto Spaniel. Su hijita. ¿Quién es la abuelita? Mi mamá. Yo seguía buscando a Mambo. La playa del pueblo donde se baila. El tambú. Ya si quieren un poco algo más. Aniñado, pelucón. Su playota, con su piscinota privada. Ahí, los güeyes. Mira, con bollita para no ahogarse. Sí. Esta es la playa de los pelucones. Donde se juega el beach tennis. Sí, el deporte se llama beach tennis. ¿Pero tú juegas con el papá? No, no, es un amigo mío. Parece un papá, ¿no? ¿Y cuál de los dos es más malo? Yo es más malo que yo. Entonces, jugamos con el más bueno. Y lo sorprendimos. Pues no sabía que en Ecuador jugamos a la pelota nacional, güey. Ay, que mijo, se tiene que tener un estado físico terrible. Los patas como duele. La música y la danza prohibida de la isla es el tambú. Y solo la practican los afrocorazoleños. Teníamos que investigar. Estamos llegando aquí, Nindé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Nada está pasando, amigo. O sea, Miller Bolaños. Frick sonerazo. ¿Cómo es el baile de acá? Tambú. ¿Ya en el baile, baile? ¿Cómo es? No, chavo. No puedo bailar tambú. Siendo volaré, vamos a bailar. Esto, pues. Siendo volaré, yo también te bailo. Fíjate, nomás verás que me traigas un esferito para jugarme un cusigrama aquí. ¿Cómo estás, güey? No, es que ya no se va. Cuidado, que es de pocas pulgas. Estamos buscando a alguien que baile tambú. Ah, no, yo no puedo bailar eso. ¿Pero de dónde eres tú, Curacao? Holanda. Es difícil. ¿Por qué? Toda la cintura tiene que moverse y toda la misma tiene que parar quieta. Ah, todo para quieta y cintura no más mueve. Sí. ¿Cómo baila tambú? ¿Cómo tienes que mover tu culito? Ay, ya escucharon lo que hay que mover, pero no sabía por qué había tanto secretismo por este baile. Y es que solo se lo hace en la noche. ¿Cuánto va, Duchi? ¿Conbón? ¿Conbón? Cuidado, mi muerte. Me dicen las muchachas de Curacao bailan el tambú. Sí, en la noche. ¿Y qué creen? Me esperé todo el día para ver en qué consistía el famoso baile. Y de pronto, fuego, fuego. Un buey con sus dos primas. Entre que jugaban, se zancochaban y pasaban por debajo de una especie de parrilla al rojo vivo. Bueno, nos dieron la demostración más ardiente del baile en Curacao. ¡Ay, canijo! Nadie puede dejar de bailar hasta que se apaga la antorcha. Bueno, y en otras noticias vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Papa Francisco. Está en Quito, está en Ecuador y va a ir también a Guayaquil. Pero lo va a hacer todo con el Papa Móvil. Así que quiero que veamos qué hicieron estos desinformadores con el Papa Móvil. Sí, vamos a la nota. ¡Flash! ¡Desinformativo! Luces, cámara, aceite, engranajes y acción. Llegó el Papa Móvil que transportará al Papa Francisco. ¡Cuidado los amortiguadores! En la ciudad de Quito. ¡Pero en que está nuevito! Una joya de la ingeniería automotriz que fue presentada por el ministro del Interior. Los interiores son de cuero, los asientos de pan de oro con terciopelo. Padre, manéjelo. La iglesia recibe con alegría. Y yo mucho más que soy el chofer del Papa. Vamos a probar el carrito. ¡Pero antes del test drive! La misma bendición que se da en el quinche la doy en este momento. ¿Estamos listos? ¿Pondrás el cinturón, ministro? ¡Al volante el padre Fausto Chávez comenzó la travesía! ¡Padre, cuidado! ¡No te quedes, omoto! ¡Pondrás de mi hijo! ¡Agancharate duro! ¡Servidos, madre santísima, qué callazo! Aunque yo le aceitaría un poquito la caja. ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Papá Francisco, bienvenido! ¡Feliz Nevares, no noticias! ¡Argentina lo tiene a Diego, a Messi y al Papa Francisco! ¿Quién crees que va a ganar la batalla? ¡No te movás! ¡El Chirro, pelajero! Son bien licos. Y a uno dólar. ¡Papá! ¡Indiscutiblemente acá están los mejores de los mejores! ¡Noticias! ¡Con el bambán Zamorano! ¡Chita, que está increíble que soy el mejor del mundo! ¡Que tengo el Papa Francisco! ¡Ya, po! ¡Yo les tengo a Don Francisco, weón! ¡Ya volvemos! ¡No, no, no! ¡Noticias! ¡Ya volvemos! Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía junto a Carlita Mioto. Carlita, está el Papa, como lo hemos dicho. Así es, está el Papa. Un Papa que ha revolucionado el mundo. Va a revolucionar mucho la Iglesia Católica. Así que estén atentos y síganlo y escuchen. Sigan, sigan al Papa. Y la gente feliz le crea canciones. ¿Dónde va el Papa? ¿Y qué canciones? Ha hecho canciones en varias partes del mundo. Por ejemplo, ¿en dónde ha hecho canciones? En Filipinas, obvio, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia y en Bolivia. Nosotros hemos hecho una selección del top 5 de las canciones del Papa, incluidas muchas que le hicieron aquí en el Ecuador, ¿no? Muchas, en Ecuador le hicieron muchas, así que hay que escucharlas y verlas un poquito. Pónganse pilas, como dicen ahí los muchachos, porque se vienen las 5 mejores y las más escuchadas y vistas en el YouTube. Sí, vamos a verlas. Decenas de canciones en varios idiomas han sido compuestas y dedicadas a Francisco. El Papa que ha inspirado a más de un artista. Aquí nuestra selección. En quinto lugar, comparten Juan Morales, compositor de dos canciones, con Ronald Ayala, un joven a ritmo de pop. En cuarto lugar, la señora Paulina Tamayo, con este paseíto. Recibimos con esperanza a Papa Francisco, tú el mensajero de la alegría y la justicia. Daita Francisco, mi corazón. El tercero. Es para Jesús Picham. Mil bendiciones, estoy seguro, tú me traerás. Desde aquí, de mi tierra de amor tan profundo. El segundo puesto, la canción oficial de Damiano. Bienvenido, bienvenido. Papa Francisco, bienvenido. Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Y en el primer lugar, tres hermanos bolivianos, compositores y realizadores del video más visto del YouTube. Si ricos te esperan con alegría, la emoción, la pasión de saber que tú vendrás a bendecir. Una mezcla de efectos digitales a ritmo de rock. Nación, bala, hermano Francisco. Ellos son Saxo Man y los Casanova. Rockeros de Acharán. Cada cual tiene su gusto, pero le canta con mucho amor y con mucha fe al Papa Francisco. Ahora, cambiando de tema, si yo les digo, hagamos dominadas. Eso lo dicen en Chile. O hagamos jueguitos en Argentina. Acá en el Ecuador le decimos, hagamos cascaritas. Vamos a ver quiénes son los mejores haciendo cascaritas en el mundo. En una copa que se realizó en Chile. Como la Copa América, pero de los mejores haciendo cascaritas. Estamos en Santiago de Chile con córner de noticias. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Bajar el pelo al mismo tiempo que la pelota para amortiguarla. Dale. La idea es nunca dejarle caer a la pelota, ¿no? Claro, por supuesto, que no se caiga ni es chiste. No, 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 noticias. Yo los había visto en Ecuador cuando era chico y vivía allá, hermano. Ya dijo que estamos viejos, weón. En serio. ¿Cómo te llaman? Raúl. Raúl es un cabro ecuatoriano que tuvo que emigrar a Chile. Extraña Ecuador. El motepillo, el hornado, la fritada. Pero no estábamos para hablar de comida, sino de los mejores. ¿Y tú quién eres? ¿Neymar? Ronaldinho. Igual que Ronaldinho, la misma sonrisa. Mi especialidad es como dominar la pelota con la cabeza y con las piernas. Tutupén, tutupén. Ronaldinho y Jorginho. Jorginho, el boliviano. Jorginho. Espero que me vaya bien, ¿no? En este latinoamericano. Sentado un poco lo hago mejor. Hay gente que lo hace parado, hay gente que lo hace echado. ¿Tú lo haces sentado? Sí, sentado es mejor. Más allá, el de Brasil. Pedriño, Pedriño, ¿no? Toda, sí, sí. Sí, sí, todo dice sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Pedriño. Es un fenómeno. Espectacular el cabro. Uy, uy, ¿dónde la viste? Uy, sí, sí. Teníamos que sacar lo nuestro. Sí, sí. ¿Quién es el ecuatoriano? Se llama Fai. Tú eres el Fly, ¿no? Sí, Fai, Fai. ¿Otro ecuatoriano en esta final? Discutiblemente, acá están los mejores de los mejores. Este es el seco, como dicen acá en Chile, ¿no? Seco, sí. El seco. Charlie Yacono. El campeón mundial de todos los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Humildemente, como dicen los argentinos, ¿no? Sí. Si tenemos al Papa, tenemos a Maradona y a Charlie. Y a Charlie Yacono. Y a Charlie Yacono. ¿Qué más querés? Charlie ponía en disputa su título. Sí, sí, ahora voy, pal. Vamos, te acompaño. Voy hasta el baño. Ah, al baño. No, ya no te acompaño, güey. Anda nomás solo. Son las estrellas mundiales del freestyle que se mirarían las caras en Santiago de Chile. Todo, hay que calentar, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Y allí, un par de los nuestros. Con la representación ecuatoriana en el mundial, ¿no? Sí. El freestyle, más que un deporte, es un arte que se expresa con el balón. Los cabros se enfrentan en batallas de tres rounds, de un minuto, donde cada uno tiene 30 segundos. Tres, dos, uno. Para impresionar al jurado. Con todo, no va a por. Raúl, el ecuatoriano, se enfrentaba a un chileno en su primer combate. El que pierde, pa' la casa. Ya perdió el chileno. Clasificaba a Ecuador. Y el turno del otro ecuatoriano. Contra otro chileno. Fly. Impresionó al jurado. Ganador. Martín Albiar, de Ecuador. Este es una maratón que había comenzado a la 11 de la mañana. Combate tras combate, se van eliminando los 32 mejores. Descansito ahorita, ¿no? Hay que mentalizarse, comer un poco para no estar débil. Muy bueno. Martín había clasificado sexto. Sí, pues es considerado uno de los mejores por su creatividad. El problema de mi estrategia es que a veces te puedes equivocar y si te equivocas, pierdes los puntos, te cae el balón. Y al frente suyo tendría al sobrino de Evo Morales. El factor de más difícil que he tenido hasta ahora, ¿no? El ecuatoriano es realmente bueno y... Si el uno hacía un mortal, el otro le respondía con lo mismo. Los jueces califican dificultad, creatividad, estilo y ejecución. Y cachai, cuando creíamos que el ecuatoriano había dominado... Dieron el triunfo a Bolivia. Gracias a Dios, hoy me salió y le tocó un poquito fallar a Martín, ¿no? Las batallas continuaban y fueron quedando en el camino colombianos, chilenos... ...y el otro ecuatoriano que perdería contra el brasileño, Pedriño. Sí, pues... La noche llegaba. Incansable los cabros, llevamos más o menos 5 horas de competencia. Mientras tanto acá, los bolivianos, la sorpresa. ¿Tu nombre? Es José Menacho, pero mi nombre actrístico es Israel. Pero Israel también quedó fuera de competencia. Al igual que el otro boliviano, que le tocó bailar con la más fea. Y no hablo de la tigresa del oriente, sino del argentino, Giacomo. Charly pasaba a la final. El otro finalista saldría del brasilero, Pedriño. Y del campeón latinoamericano, el chileno. El ganador, por decisión unánime. El brasilero. Chile. No pudo contener las lágrimas. Sí, pues nos encontramos acá en exclusiva con una de las grandes figuras de todos los tiempos de Chile. Marcelo Sala. No, Aguinaga. Aguinaga, dice. El bambán Zamorano. El pichichi del fútbol italiano. Aguinaga, goleador del fútbol español. Sacaron lo mejor de su repertorio. ¿Cachai a Giacomo? Parado de mano. Es capaz de hacer esta exquisitez. Al final, campeón argentina. Otra exclusiva de noticias. Así te voy a ganar a combazo. Porque con la roja, nadie se mete, weón. El chico, el pichajero. Son bien licos. Y a uno dólar. ¡Y culazo! ¡Te he muerto, weón! Te asusté al verte. Tengo que confesarte. Por lo patucho que des me daba miedo pisarte. Se vienen los gladiadores del ritmo. Jeje. No, no, no. Noticias. Ya volvemos. Cinco. Para el arquerito de Jamaica. Que en lugar de rechazar con las manos. No, 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 no. Le dio de cabeza. Gol, 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 gol. Gol de Paraguay, 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 Paraguay. Es que soy del tónico, pues. Gracias. Con esto no se acuerdan del 6-1 que nos metieron. El manual de arqueros dice. Tómala con las manos. Y si es de cabeza a un lado, no al centro. El peor equipo de la copa. El de Bob Barley. Aguana labio. Antito, Ray. Cuatro. Es para el esbitrino, oh. Gol del equipo, oh. Chileno, oh. El mago, oh. Para el pitbull, oh. Agua, agua, agua. Te he muerto, weón. Por algo me llaman el pitbull. Golazo, oh. Del diminuto, oh. Defensa a chileno, oh. Venga, bonito, venga. Tres. Llegó la fiesta, llegó la copa. 90, 55 y 7 a 10. Es para Ecuador. Que aunque no hayamos clasificado, estuvimos ahí junto a la tri, con este golazo de Miller Bolani. No noticias, en las buenas y en las malas. Claro que sí. Dos. Somos los mejores, somos Argentina. En un partidoso, oh. En un partidoso, oh. Los gaucho, oh. Les golearon, oh. A los paraguayos, oh. Quiero un hijo tuyo. Qué guapo. Pastore, la suerte del mojo. Simón, mi jin. Messi y Pastore y culazo, oh. Para ponerlo, oh. En un cuadro, oh. Para vos, pelucas. Eh, gordo, se acordó de mí. Para el equipo que organizó la copa y que ayer se quedó con ella. Chi, chi, chi. Le, 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 Chile, campeón. Desde los once pasos en final importante, luego de un duelo que duró tiempos extras y que parecía una lucha de titanes, se puso en el punto penal. Alexis, el niño maravilla. ¡Gol, gol, 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 gol. ¿Qué vale oro? ¿Qué vale oro? ¿Qué vale una copa? Chile campeón. Claro, que sí. Ah, no, no, no. Pará, 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 pará. ¿Cómo puede ser? Top 5 de la Copa América y Argentina en un solo partido hizo 6 goles. No, no, no. Yo quiero más goles de Argentina. ¿Con quién me tengo que dejar? Ya. ¿Con quién tengo que hablar? Con el señor Pollo Cabezas. Pollo Cabezas del editor. Con el señor Pollo Cabezas, listo. Voy a hablar con él, entonces. Ya le llega la queja, pero para que no estés tan disgustada, ¿qué tal si te invito a cenar, a comer alguito? Ah, me gustó. Me gustó la idea. Como buena italiana, pasta. Pasta, sí, carne, una buena pizza. Ah, ya, ya, y como argentino le combinamos con la carne. Sí. Pero, ¿cuánto podríamos gastar en eso, en una buena pizza? Pongámosle lo más barato, una pizzita, ¿cuánto se puede gastar? Y si salimos acá a comer una pizzita, ahí gastamos unos 15 dólares, 20 dólares con comida y todo, con bebida, todo, sí. Y si yo te invito, dejemos a un lado entonces la comida argentina e italiana, a un chifa de a dólar. Un dólar, ¿crees que con un dólar se puede comer? Un dólar, mentira. ¿Con un dólar se puede comer? En serio. Eso es lo que Mr. Ringo fue a hacer en la calle. A conocer el chifa. Vamos a ver. De a dólar. Chaulafanes del chinito Chongli. Y como dice, desnudo en chino. Me he de comer unos cinco, yo. Delicioso. En la Panamericana Norte, a filo de vereda, está un manjar traído de lejano oriente y cuesta solo un dólar. ¿Qué se está pegando? Mucho alopán, al paso. ¿Qué nomás tiene? Camarón, carne, huevo, por ahí tiene unas cebollitas. Sí, es muy bueno. Con salsa china. ¿Salsa china? En salsa de tomate. ¿Sabe palabras en chino usted? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿No chino usted? Un poco, ¿no? ¿Chino de dónde? De yo no chico. Oiga, ¿y tiene que pedirlo en chino o en castellano? No, en español nomás. Es el honorable chinito Chongli. El experto en chaulafanística. Es un chino, manaba. Chino que habla inglés también. Sí, sí. ¿También habla en francés? Whip. Ari, Ari. Chichu, o sí. Políglota, políglota. ¿Qué parte tiene de chino? Todo. Hasta el apellido. Victor Hugo. King. Victor Hugo King. King Biamba. Oiga, ¿de dónde sacó el Yongli? Por los derivados del sector. Al principio se llamaba Cholafán Chongó. ¿Chongó? Chongó. Porque estamos en la zona de tolerancia. Pero luego le cambió a Chongli. Este chinito transformó su machete manaba en un sable samurái. Y todos aquí se vuelven chinos. Está delicioso. Chinito, ¿no quelel o sí quelel? Sí quelel. ¿Sí quelel? Sí quelel chalafán. ¿Y usted sí quelel o no quelel? Sí quelel también. Quelel, quelel todo. Bueno, todo no puedo dar. Pero el Cholafán sí tiene de todo. Pollo, camarón, huevo. Mixto con huevo. Claro, huevo como gusten. Duro, tibio. ¿Con qué pidió? ¿Con harto huevo o con qué? No, con harto tallarín. ¿Qué le gusta más, el camarón o el huevo? El camarón. Ah, ya, menos mal. Mago Salas. Bueno, no. ¿De qué es lo que más le gusta, de pollo o de huevo? De las dos cosas. ¿Quiere que le haga mixto? No, así nomás. Por si acaso. Pero usted si es mucho bravo, ¿cuánto se alcanza a comer? Me debe comer unos cinco. ¿Cinco? Sí, claro, si yo soy de buen estómago. ¿Ese ya queda quietito? Claro, pues el almuerzo. Vea cómo mezcla igual que la del cemento. Igual. Este Cholafán no solo llena las barrigas más exigentes, también tiene poderes especiales. ¿Ya se acabó? Sí, muy bueno. No, ya me voy a convertir en chino. Qué rico. Y a uno dólar. Delicho. Oiga, ¿ya sabe hablar en chino, entonces? Por ahí, más o menos. ¿Cómo dice vidrio roto en chino? Chililín. ¿Y cómo dice desnudo en chino? Chincacchao. Casi yucho. Sí, funciona cuando comen los Cholafanes, aprende chino. Pero no, solo eso. Miren. Cuando uno come comida de los chinos, ¿ya aprende karate? Ah, puede ser. Oiga, usted es del Sayayin, ¿no? No, no soy hueco. ¿Y en el semáforo? Solo con el olor le llega la clientela, ¿no? Cholafán al auto, ¿por un dólar? Sí, sí, había visto. ¿Servicio al auto, entonces, chinito? Sí, auto express. ¿Ya vienen a comer acá los Cholafanes del chinito con los perros y todo? Sí. Ahí está, ¿no? Qué rico el Cholabón. Siempre se parquea un ratito aquí para el Cholabón. Mal parqueada. Sí, no me tomarán las placas del carro, por favor. En menos de un minuto. Servicio al auto al instante. Está muy rico. Camarón, todo está muy rico. Salsa, tomate. Son bien licos. Delicho. 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 Sí, gustó. Todo el mundo aprende el chino acá en el kiosco del chinito. Yolito. ¿Quieres que te hagan mixto? Ya hágalo. Ok. Dese la vuelta. Damos la vuelta al kiosco. El secreto de la rapidez del chinito es que trae los ingredientes precocidos. Menos de un minuto y listo. Este es el delicioso Cholafán del chinito John Lee. Salsa china un poco, ¿no? Salsa de tomate también. El chinito me dijo, pídete un mixto completo. Oh, wow. Este viene con camarón y con huevo. Con este te vas a sentir 100% chino. Si no le sientes al camarón, le sientes al huevo. Pero que sientes, lo sientes. Yo sí le sentí clarito al camarón. Los chinos siempre comen fideo hecho churro. Para ver si el cabello queda igual, pero no. Es igual de lacio. Me alcancé a comer cuatro. Sé que el Cholafán también es bueno para la calvicie, ¿no? Ya para que el escapelo. Ya se me está caendo. Le pongo a hacer el de acá, le pongo acá. Ya. Pero después del quinto, vinieron todos los poderes. Bueno, entonces vos lo viste. Van 10 a comer con 10 dólares. Así que podés comer un montón, la pasás re bien. Buenísimo. Ahora, si te digo turpa, ¿qué entendés por turpa? Bueno, son unos turbopatines eléctricos. Es un chico de la Tacunga que los hizo. Y bueno, vamos a ver qué onda estos turbopatines. ¡Dale! ¡Acelera, Roberto! ¡Me da un chance de miedo todavía! ¡Ay, ay! ¡Qué avanzada! ¡Ay, mantente! ¡La Tacungueño inventa! Los turpa, turbopatines eléctricos automáticos. Diseñados completamente por estudiantes de la Facultad de Mecánica en el Campus Politécnico de Cotopaxi. ¿Cómo andan diciendo que el coto está con fumarolas? ¡Nos inventamos estos patines para que la gente salga soplada! ¡Che, es que basta presionar en la punta! ¡Para que los turbopatines hagan el resto! ¡Vamos, Magali! ¡Ay, cuidado, ñañita, dale suave! ¡Volta, tómanos una foto! ¡De una! ¡De frente, tonto! Usar los turpa al comienzo puede resultar difícil. ¡No puedo! Es como un político novato. El primer año no hace nada y luego ya comienza medio a rodar un poquito. ¡Ve a mi ingeniero! ¡Eso, eso, dale! ¡Ya puedo, ya puedo! ¡Uy, un bache! ¡Uy! ¡Chuta! Tienen en dos colores, blanco para principiantes y negro para experimentados. ¡Ve esa maravilla, ve! ¡Eh! ¿Dónde está la bolita? ¡Y eso que no te hago con balón de fútbol, brother! ¡Sea para vacilar con la pelada! ¡Me encanta rodar contigo, Candelario! ¡O para cualquier necesidad! ¡Mi orino! ¡Permiso! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los turpas! ¡Ah, hijo de tanque! ¡Gracias! Los urbopatines automáticos latacungueños te cambiarán la vida. ¡Harán el gasto! ¡Les espero! ¡Hachachay! Me huele a que nos vamos a dar de piñazo contra Lexi. Se vienen los gladiadores del ritmo. ¡Los damitas, todo esto es suyo! ¡Qué rico! ¡El competizo me ha cargado! ¡Y tenés la razón, nene! ¡No has escuchado la ley de compensación! ¿Sabéis por qué llevo el número 7? Porque yo soy la séptima maravilla del mundo. A ti te digo, Messi. ¿Me entendí? ¿Me entendí? ¿Me entendí? Ya volvemos. ¡Noticias! ¡Ya volvemos! ¡Sí! ¡Carla! ¡Mi Otto! ¡La Rosarina! ¡Presenta esta noche en las Noticias! ¡Qué bonito seguir compartiendo aquí con mucha alegría este programa! Y con Carlita. Carlita, me decías que tú eras de la ciudad de Messi. De Rosario, sí, del mismo barrio. ¡Ah, caramba! Del mismo barrio. A 15 cuadras de la casa de Messi vivía. ¿15 cuadras o 15 casas? 15 calles serían, digamos. Ah, 15 calles. Sí, sí, pero ahí no hay nada más. Pero, ¿y conocías algo de los secretos de Messi? Sí, obvio. Y sí, uno lo ve siempre, sabe, se conocen. En Rosario nos conocemos todos. Buena gente, humilde, sencillo. Muy buena gente. No, en la época de antes, antes de que se casara y todo el boom que tenía, vos podías ir a la casa, le tocabas timbre y él salía y te sacabas una foto, te firmaba un autógrafo. Súper buena persona. Muy humilde. ¿Tú por qué? Yo te decía eso porque Alexis Sánchez dice todo lo contrario, dice que va de impuestos y... Obvio, y sí, obvio, el número uno del mundo. Ya tiene envidia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esa disputa entre Alexis Sánchez, el Niño Maravilla y Messi. Vamos a ver. Los gladiadores del ritmo. Alexis Sánchez, el Niño Maravilla. Sí, me entendí, weón. Versus la Pulga Messi. Hola, visca al Barça, ¿qué digo? Viva Argentina. Rom, one, fight. Yo soy Alexis Sánchez, el Niño Maravilla. A ti te dicen Pulga, pero parecí la villa. Soy único galáctico, con nadie me comparan. A ti hasta en lo antipático, Baradona te gana. Te creí el más grande de todos los tiempos. Chita, te jodió el mate, tanto hormona y crecimiento. Mi pique tiene fama, me he ganado mi puesto. A ti nadie te gana, pero evadiendo impuestos, weón. ¿Me entendí o querí que te repítalo, weón? Roll, two, fight. Encienda una parrilla que no me tardo nada. Son Niño Maravilla, entonces yo soy Batman. Tu sueño más grande es ganarte un Balón de Oro. ¿Quieres que te regale? Porque yo tengo un chorro. Chile a la final llegó metiendo el dedo. Por eso fui a jugar con calzoncillo de acero. Viendo mi zapatilla, todo Chile temblaba. Y el Niño Maravilla los calzones se cambiaba. ¿Cómo? Se cambiaba. Cuidado. Si me asusté al verte, tengo que confesarte. Por lo patucho que des, me daba miedo pisarte. Por petiso me has cargado. Y tenés la razón, nene. No has escuchado la ley de compensación. Aún soy cabruchico con mucho que alcanzar. Tú te acercas al tercer piso y está lejos el Mundial. Mi juego es inigual. Muchacho mamarracho, pa' que yo gané un Mundial está rezando el Papa Pancho. Ya me bendijo Diego y el Papa Francisco. Así, estáis loco, weón. ¿Y por vos quién está rezando? ¿Don Francisco el de Sábado Gigante? Chile, cuidado. No te metí con Don Francisco, weón. Jara, encárgate de este, weón. No, 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 no. Fair play, fair play. No, no, no. Pero aquí, ¿quién ha ganado? Somos nosotros. Son ustedes con la grata compañía de esta preciosa, ¿cómo se dicen a las rubias en Argentina? Porque yo sé que a las morenas le dicen morochas. A las morochas, no, rubia. No, no hay mucha, mucha palabra. Hay otras referencias para decir si la mujer es linda o si es buena. ¿Y a los mecánicos les dicen de alguna manera? No, mecánico. Bueno, entonces vamos a dejarles con un mecánico que se transforma en cantante de Tecnocumbia. ¿Qué te parece? Ah, está bueno. Está interesante. La verdad, mecánico, Tecnocumbia. Eso les dejamos. No se olviden de sonreír. Es gratis. Nos vemos la próxima semana. Mi amor, una flor para otra flor. Ay, muchísimas gracias. Combinen con el labial y con el cabello. Ay, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao. 20th Century Fox no presenta el mecánico Tecnocumbiero. ¿Qué más hombre querías? Maestro Ninahualpa, daráme los repuestos viejos que le cambió, ¿no? ¿Qué? Ay, no, Midón, ¿qué pasa? ¿Cómo no le voy a dar? No me ha dado. Más bien ahorita que le veo, oiga. Me acuerdo que está flojo el terminal de la Concarcaya de su carro. ¿Y eso qué? ¿Será grave? Si le rueda así, se le come la máquina. Hijo. Y eso sí es caro, ¿sí o no, Guaype? ¿Qué es? A mí no me meta, maestro. Y eso es, Midón. ¿Y ahora cuánto me irá a cobrar? El mecánico Tecnocumbiero. Mi vida, dejo la mecánica para cumplir mi sueño. No tienes cuerpo para ser baletista, gordo. No, 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 mi vida, no es eso. ¿Y entonces, gordo? Voy a ser cantante de Tecnocumbia. Este negocio es súper competitivo. Debes darle lo que la gente te pida. ¡Baila, mecánico! ¡Así! ¡Uy, maestro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, tatay! ¡Lindo público, damitas! ¡Todo esto es suyo! ¡Qué rico hombre! ¡Le banqueaste a la Aymara! ¡Aquí la señora! El mecánico Tecnocumbiero. ¿Qué es? ¿No tienen otro traje? ¡Parezco el ángel Guaraca! Una producción de... MGB TV MGB TV